84 votos a favor, ser en contra, 3 abstenciones, 3 presentes y aprueba en lo general el decreto presentado. La Asamblea Nacional aprobó por mayoría de votos este lunes la cancelación de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global que preside el empresario Alejandro Martínez Cuenca, la privada Universidad Hispanoamericana WISPAN y el Consejo Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa Conimipime, esas dos últimas dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres. El despojo de la legalidad se basa en el informe del Ministerio de Gobernación que argumenta que en el caso de la WISPAN y Conimipime se encuentran acéfalas y no han reportado sus estados financieros del 2020, así como sus proyectos y actividades que declaren su fuente de financiamiento o cartera de proyecto, acorde a lo establecido por el MIGOP. La Asociación Universidad Hispanoamericana WISPAN ha incumplido lo siguiente. 1. La Junta Directiva se encuentra acéfala desde el 1.3 del 2021, violentando lo establecido en la Ley Número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. Artículo 21. La normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos Sin Fines de Lucro y el artículo 15 de su estatuto. 2. Que no han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes al año del 2020 con sus desgloses detallados. Ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencias y beneficiario final. 2. La Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conimipime, ha incumplido lo siguiente. Que no han reportado al ente regulador sus estados financieros 2020 con sus desgloses detallados. Ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencia y beneficiario final. Violentando e incumpliendo así el artículo 13, literal F, de la Ley Número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. La exposición de motivos para la consumación de las personerías jurídicas señala que tanto la WISPAN como Conimipime han obstaculizado la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Con fundamento en el informe presentado por el Ministerio de Gobernación y remitido a este poder del Estado, las entidades relacionadas en esta solicitud de cancelación de la personalidad jurídica han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra la ley expresa, lo que implica que con sus acciones han violado lo establecido en los diferentes cuerpos normativos que les regulan. Del 2018 a la fecha, la Asamblea Nacional ha cancelado 49 organizaciones no gubernamentales. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.